Amigos, llegamos aquí a una casa, vamos a revisar esta troca, es una Chevy Tajo, parece que no arranca, nos dijeron que el problema de que no llega gasolina o algo así, que no se activa la bomba o algo así, el chiste es que no tiene corriente, dejen conectar los cables y empezamos a ver que le conectamos, ya le conectamos los cables, vamos a ver, vean ahí le aparece el candado, pero se va, entonces quiere decir que no está inmovilizada, vamos a ver si le damos marcha, no tiene nada de carga, tiene que prender mi venta para que le meta algo de carga, Ok, miren, es una, al menos si hay comunicación, es una 2004, Chevrolet Tajo, vamos a ver que código nos, vamos a motor, Menú de códigos, Fuel System Tool Link, Banco 1 y Banco 2, Fuel Composición Circuit Low, Engine Misfire Detected, Engine Oil Pressure, pero eso no impide que no prenda, History Codes, Fuel System Tool Link, Tiene problemas en los sensores de oxígeno, tal vez, vamos a ver el VARI Control Mayo, la transmisión, vamos a ver, códigos de la transmisión, es lo mismo, es la misma computadora, el VARI, aquí está, aquí, Inicio Circuit Malfunction, es el 2961, ok, Key In, será que no está detectando la llave, pero si fuera eso, tuviera el candado, Security Data, Pass Lock, Power, activo, Pass Lock, miren, no está viendo la llave, aquí donde dice, Sí, Key, Timer, está en ceros, Pass Lock, Inicio, ceros, también, será eso el problema, a ver, vamos a ver, si le damos aquí, movimiento al Inicio, ya quité la llave, Pass Lock, Inicio, pero la llave nunca se ve, miren, no está viendo la llave, pero el Pass Lock, Pass Lock, State, Ignition Off, Ignition Normal, se siente como muy apretado, el motor, o no está agarrando corriente, fíjense esta lucecita, como si tuviera, una alarma, aftermarket, será que tenemos que investigar, el código que nos dio, el Vari Control Mayo, se siente muy apretado, esa, ok, a ver, a ver, está atrás, miren, aquí donde dice, aquí, en el Inicio, dice que no, que no está detectando la llave, ahí, a ver, vamos a sacarla, vean, ni siquiera se mueve, ya le quité la llave, vamos a ponerla de nuevo, y no, no está detectando la llave, al parecer, si, exterior lamps, Pass Lock, ahí está, Pass Lock Power, está en ON, entonces, si le quito la llave, no hace ningún cambio, pero aquí donde dice, Ignition 1, dice que ON, Inicio en cero, ON también, Inicio en accesorios, activo, no, pues no, a ver, si le borramos los, el código que tiene, Clear Code, oh, pero primero vamos a salvarlo, a ver, el código que nos da, ahí le avisa a mi esposo, cualquier cosa, si señora, si, yo voy a la escuela, y ahorita regreso, ok, si señora, si esto luego, ahí está, el B2961, dice que aquí, en Inicio en circuit malfunction, ok, entonces, por eso está detectando, que no hay llave, más bien, no está detectando llave, vamos a grabar, a grabar ese código, vamos a tratar de borrarlo, y este, y vamos a ver, si se le va, borrar códigos, ok, vamos a salvar la llave, un momento, ahí está, el mismo código, B2961, aquí en the Inicio en circuit malfunction, aunque, aunque de todas maneras, se siente muy pesado ese, a ver, de repente se va solo, vean, y de repente aparece, se va, de repente aparece, ok, entonces vamos otra vez, a datos en vivo, a ver si hace lo mismo, donde dice, donde dice llave, no, aquí no dice nada, no hace ningún cambio, a ver, vamos otra vez, a los computadores de moto, este que está aquí, cuál, cuál, engine oil, el P178, composition circuit low, no creo, no, como que vamos a salvarlos, y vamos a borrarlos, a ver qué pasa, vamos a ver, ya no hay códigos, vamos a investigar el código, mientras carga otro poquito más, ¿sale? vean, potenciales causas, dice que el bar y control mayo, probablemente, esté dañado, o el arnés, o el conector del bar y control mayo, o tal vez tenga alta resistencia, o problemas en el ground, en la tierra del circuito, donde entra la llave, del conector donde entra la llave, entonces, todas estas posibles causas, que estén, estén, este, interfiriendo, en, en que la, en que el bar y control mayo, esté detectando, cuando metes la llave, aquí donde dice, test e inspección, aquí nos dice, el bar y control mayo, monitorea, el ignition, key, o la alarma, del, del ignition switch, cuando el, cuando la llave, está dentro, del ignition, ok, fíjense, tiene que ver con la alarma, cuando se cierra el circuito, el bar y control mayo, la computadora del bar y control mayo, no está detectando, que la llave, está dentro, entonces, posiblemente, está abierto, la, el circuito, o, high, high resistance, condiciones, dice, el ignition, está en on, el ignition, input, activo, key, in the ignition switch, signal, circuit inactivo, high resistance, por cinco segundos, el bar y control mayo, de la memoria, agarra, ese código, B2961, estos, tienen un pincito, no sé si han visto, alguno de mis videos, tienen un pincito, mero arriba, donde está el ignition, y ese pincito, se desgasta, y ya no alcanza, a, a tocar, cuando, entra, el, la llave, y la resistencia, del ignition, ven, todo esto, nos tenemos que checar, a ver si, a ver si tiene algo que ver, con que no, no prenda, verdad, dice, si, si todo eso no es correcto, reemplaza, el ignition switch, repair the voltage, ignition circuit, ok, necesito desarmar ahí, para ver si, tenemos voltaje, tenemos la tierra, tenemos la señal, correcta, sale, entonces vamos a hacer eso, ok, miren, vamos a darle otra, otra, otra repetición a esto, dice, conecta, la, la herramienta de diagnóstico, abre el ignition switch, con el motor apagado, y cuando estás observando, el escáner, en la, en el parámetro, de que metes la llave, en el bar y control mayo, en la, en la lista, fíjate, dice, cuando el ignition, está, tiene que desplayar, que dice que si, el ignition, el ignition key, ven, donde nosotros estábamos buscando, que dijera, este, que, que yes, decía que no, ok, después dice, el otro paso, dice, turn the ignition on, con el motor apagado, observa la batería, el voltaje, para los parámetros, del voltaje de la batería, en la lista, y turn the ignition off, cuando la batería, o los parámetros, del voltaje de la batería, están, activos, cuando el ignition, está apagado, entonces, vas a checar, el paso 4, tienes que hacer un test, en el ignition signal circuit, porque tal vez, está abierta la resistencia, o sea, tú mueves la llave, la llave para enfrente, y para atrás, y no va a haber ningún cambio, en el voltaje, ok, entonces, quiere decir, que no está, no está, alcanzando a, a abrir, que posiblemente, haya un desgaste, en el ignition, entonces, dice, haz un test, en el circuito, del ground, dice, que probablemente, esté abierto, esa resistencia, si encuentras, si no encuentras, o encuentras, el correcto, este, la resistencia correcta, vas al paso 6, inspecciona, las condiciones, y el arnés, o el conector del ignition, y si encuentras eso, correcto, vas al paso 7, inspecciona, los conectores, o los puertos, de los conectores, del arnés, o el conector del bar, y control mayor, si encuentras eso, correcto, te vas al paso 8, repara, o, el, el voltaje, si lo encuentras, en corto, o abierto, lo encontraste, correcto, reemplaza, el ignition switch, o sea, si todo eso, todo eso, está bien, todo lo que te dijo, revisa los conectores, revisas este, que los pines estén bien, que no estén abiertos los cables, y eso, si todo eso está bien, entonces, hay que reemplazar, el ignition switch, porque probablemente, esté desgastado internamente, ok, dice, reemplázalo completamente, entonces, procedo, de replace, de bar y control mayor, si todo, si después de eso, sigue el problema, entonces vas a tener que reemplazar, el bar y control mayor, mira, ves, o sea, esto, esto ni siquiera, es una, 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 un diagnóstico específico, que te diga, cuál es el problema, ese es, ese es el, el problema de, de los diagnósticos, que a veces, a veces uno piensa, que puede ser tal, tal cosa el problema, cuando no, entonces, a veces hay que buscar uno, la manera de, de hacer pruebas extra, donde uno pueda, averiguar, que si puedes hacer, o no, este, que se active, tal cosa, y así ya puedes descartar, a veces se puede, y a veces no, por ejemplo, aquí ya dice, después de usar el escanto, borras los DTCs, pero ya después de que reemplazaste, el inicio switch, y no quedó, después reemplazaste, el bar y control mayor, y ya quedó, entonces, usa el escanto, borra los códigos, y opera el vehículo, y las condiciones, y checa, que ahora si, ya esté en run, a ver, y tienes que resetear, los DTCs, bueno, ahora, como les digo, probablemente, eso no esté, provocando, que el motor, prenda, verdad, vamos a ver, que nos dice, identifix, y esto es lo que nos dice, identifix, vean, el mismo código, B2961, y aquí dice, las potenciales causas, dice que probablemente, el conector, este defecto del conector, cuatro personas, cambiaron el ignition switch, dos personas, arreglaron el conector, una persona, el fuse box, fíjate, hasta la caja de fusibles, puede ser el problema, otros, adhirieron, un start system, no sé, qué será eso, tal vez, todo lo que tenga que ver, con el circuito, del arranque, o posibles, posiblemente eso, a ver, vamos a ver aquí, posiblemente va a ser lo mismo, ignition, aquí, aquí está, este es el ignition, el conector del ignition, ok, aquí nos dice, el color de cables, de este lado, y aquí, lo que va a comandar, por ejemplo, el cable café, dice accesorios, el voltaje, para los accesorios, el rojo con blanco, va a ser, este positivo de batería, el ping, el ignition, al momento de abrir, el ignition switch, el amarillo, es que el que va a dar, el crank, el voltaje, para el arranque, el blanco, va a ser, off, en room crank, voltage, el rojo, batería positivo, el voltaje, y el orange, ignition 3, sale, entonces, pues no sé, no sé, no sé si eso vaya a ser el problema, por ejemplo, como sea, estamos esperando que cargue más la batería, para que ahorita veamos, si hay revoluciones, y si efectivamente, no se está activando la, la bomba de gasolina, como dijo el señor, porque ahorita no podemos ver, porque ni siquiera da, revoluciones como debe de ser, que más, que más, a ver, memoria, dice primer paso, pone inicio en on, segundo paso, inicio en on, por cinco segundos, ok, vamos a ver si, si podemos, destaparle ahí un poquito, para ver el conector, que les estoy diciendo, ya, esto no tiene nada que ver, ok, antes de desarmar ahí, en el volante, vamos a ver si hay revoluciones, vamos a meter aquí a datos, ahí está, en la primera, es el primer parámetro, que está en la lista, vamos a darle marcha, si, si, si hay, pero fíjense como está bien lento, vean, ven, ok, entonces, si, si no hubiera gasolina, entonces, a lo mejor echándole algún, este, chorrito de, de brake cleaner, tal vez, tal vez quiera aprender, no, este, vamos a intentar, es que no quiero desarmar aquí, porque, que tal si eso no es el problema, tal vez, la camioneta ya anduvo mucho tiempo así, no sabemos, entonces, si le echo tantito brake cleaner, probablemente prenda, si nada más es eso, el detalle, sale, miren, parece que aquí ya está, el filtro de la gasolina, se me hace que el señor, ya se lo reemplazó, yo ya puse ahí, el testeador de presión, le conecté la manguera, el testeador de presión, vamos a darle marcha, a ver si hay, a ver si hay gasolina, cuando lo conecté, si aventó una poquita de gasolina, pero no suficiente, ahí como que quiere, como que quiere, entonces probablemente, si sea problema de gasolina, no miren, tiene 50 de presión, la verdad no sé, cuánto debería de tener, de presión, vamos a quitarle esta, vamos a quitarle esta gasolina, vamos a echarla ahí abajo, a ver, se aventó con fuerza, ahí está en cero, creo que estas no, no se enciende la bomba, a menos que le des marcha, no es que nada más se abra, el inicio switch y ya, a ver, vamos a ver, o tal vez sí, nada más abrí el inicio switch, sí, sí, miren, subió, casi 50, entonces, no sé si suba más, cuando le estás dando marcha, yo pienso que debería depender, o tal vez si le, si le abro el inicio switch, unas dos o tres veces, ahí va, de nuevo, otra vez, otra vez, otra vez, y vamos a darle marcha, como que quiere, como que quiere, como que quiere, a ver, otra vez, abrimos, otra vez, otra vez, otra vez, ya casi, casi, será que le está faltando presión, ya prendió, fue con este, con el acelerador hasta fondo, y dándole marcha, abriéndole una, varias veces, el inicio switch, y así prendió, y, la presión, está en 40, 45, vamos a checar ahí en el, especificaciones, vean, miren, la que estaba bien ahogada, dijo el señor que ya la había, estado intentando varias veces, será gasolina, o será, o será antifreeze, no, si huele a gasolina, ok, vamos a ver las especificaciones, ya prendió, oiga, miren cómo está, no sé si sea la gasolina, de que le estuvo intentando, o a lo mejor antifreeze, pero, este, ya, ya prendió, ok, vean, vean aquí, dice, el fuel pressure key on, engine off, o sea, nomás abriendo la llave, como lo estábamos haciendo, hace, hace ratito, dice que tiene que tener, de, 423, 385 a 425 kilopascales, que vienen siendo 55 a 62 PSI, o sea, libras, y el fuel pressure, y en el VIN Z, que viene siendo el motor, tiene que ser de, 48 a 54 PSI, con el suiz abierto, y con el motor apagado, entonces, fíjense ahorita, cómo hace la bomba, esta bomba, está fallando realmente, verdad, la verdad, si está fallando, entonces, la letra Z, significa, el número 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y 7, 8, o sea, específicamente, para esta troca, con el VIN, número 8, que es el Z, con el suiz abierto, el motor apagado, como les dije, debe de ser de 48 a 54 PSI, vamos a apagarla, y vamos a dejarla, con el suiz abierto, a ver, ahí, nomás abrimos el switch, ahí, voy a quitarle, la gasolina que tiene ahí, para que, para que empiece desde el principio, vean, tiene, 50 libras, 50 libras, o 50 PSI, aquí nos dice, que de 48 a 54, entonces, está en el rango, correcto, quiere decir, que está bien, a ver, vamos a, vamos a, hacer el inicio switch, y vamos a quitarle, la presión, al gauge, vamos a apucharle aquí, el botoncito, y vamos a hacer que, que salga la gasolina, por la manguerita, ahí, ok, ya no tiene nada, ahí están ceros, nomás vamos a abrir el inicio switch, la llave, ahí, ahí se escucha la bomba, vamos a abrir la presión, y vean, tiene 50, y no se cae, entonces, está bien, la bomba está bien, probablemente, está, variando la, la aguja, porque, se parece que está fallando, entonces, a lo mejor tenga alguna, alguna, este, está chupando aire, por alguna parte, y si está chupando aire, eso también puede estar afectando, el, el sistema de, de evaporación, y si está llegando eso, al, al tanque de la gasolina, al sistema de evaporación, probablemente, por eso, esté perdiendo, se esté, se esté moviendo la aguja, en, en la presión, verdad, esté haciendo que la, que la bomba, haga esa, esa oscilación, en su presión, pero bueno, nos hablaron, porque no prendía, y porque, decía que no llegaba gasolina, pues, sí está llegando, y ya prendió, entonces, vamos a hablar con, con la persona, ya este, eso de que está fallando, y tiene otros problemas, como lo de la presión del aceite, también, el código ese, pues, esa es otra cosa, quiero prenderla, para que vean, como, como hace, la aguja, de la presión del aceite, vamos a prenderla, vean, vean, vean como se mueve, la presión del aceite, ahí se fue a cero, ahí se fue, se fue a cero, estoy acelerando, y ni siquiera, se sube la aguja, están ceros, vamos a meternos, en datos en vivo, a ver, a ver, qué es lo que está viendo, la computadora, por qué mandó, ese código, será que, lo mismo, que está viendo, la computadora, es lo que está reflejando, en el, en el tablero, vamos a ver ahorita, lo que estoy pensando, también, que, lo que probablemente, le sucedió al señor, fue que, tal vez, la batería, no estaba bien cargada, o a lo mejor, no sirva muy bien, entonces, ahorita, como está haciendo, un poco de frío, probablemente, lo que sucedió, fue que, no le aguantó la batería, y, estuvo dándole, mucha marcha, a la troca, hasta que se ahogó, por eso, echó bastante humo, cuando, cuando la arrancamos, y vean aquí, el voltaje, que está proporcionando, el alternador, vean aquí, tiene 13.2 apenas, lo mismo, que se ve aquí, en mi, en mi aparato, aquí en el, a ver, voy a limpiar la cámara, se ve muy sucia, vean, son 13, 13 voltios apenas, entonces, aquí, en el escáner, la computadora, está mirando 13.2, entonces, realmente, el alternador, está un poco bajo, está un poco bajo, entonces, como les digo, ahorita, que está haciendo frío, este, tal vez, no arrancó, rápido, lo que hizo, fue que la ahogó, luego, se le fue, la corriente, se bajó la batería, más, y, pues, ahí empezó el problema, es lo que yo pienso, y, pues, bueno, ya ahorita, ya aprendiendo, pues, ya, ya están, están saliendo a relucir, todos los, los previos, problemas que trae, como lo, el system tooling, banco 1 y banco 2, vean, ahorita, ya le prendió el check-in, de nuevo, vamos a ver los códigos, ahí está, banco 2, link, probablemente, como les dije, este, si tiene algún problema, de vacuum, este, probablemente, esté afectando la bomba, pero, si no, la, la misma bomba, de la gasolina, puede ser la, la que esté, pero ese ya va a ser, diagnóstico aparte, necesito hablar con el señor, si quiere que, que chequemos todo eso, verdad, por ejemplo, ahí está el misfire, también el misfire, tiene que ver con el, con el vacuum, este, aquí el, el, el oil pressure switch, vean, dice, circuit low, fíjense ahora, ahí, ahí ya está marcando, demasiada presión, ahora vamos a acelerar, le tantito, miren, ven, por eso quiero encontrar, aquí los parámetros, a ver si la, si lo mismo que se ve ahí, es lo mismo que está viendo en la computadora, que probablemente este, tenga un falso contacto, el, el switch, del aceite, probablemente, vamos a buscar, vean, tiene misfire en el cilindro número 2, un poquito, tiene más en el, cilindro número 6, ven, vamos a ponerle aquí, para que se vea más, más graficado, ahí está, el cilindro número 2, está fallando, y ahí, está el número 6, fíjense cómo está fallando, eso es para, por el código del, P0300, ahora, fíjense, fíjense aquí, el conteo, el conteo, de todos los misfires, miren, la historia, la historia, de todos los cilindros, miren, aquí está, entonces probablemente, si le esté afectando, la presión de la gasolina, esto, de hacer un diagnóstico, de eso, es, es un poco más, más tardado, entonces, este, necesito hablar primero, con el señor, para ver qué, qué onda, saber si quiere que, le hagamos eso, no encuentro, lo del aceite, pues no amigos, no encontré, no encontré, los datos, de la presión del aceite, entonces, como les digo, necesito hablar con el dueño, porque, no nada más es de decirle, hey, cambia la bomba de la gasolina, porque esto va a ser el problema, no, como tiene misfire, necesitamos revisar, todo lo que sea, de, de, que no tenga, vaya a tener alguna, te esté chupando aire, por alguna parte, que las bujías estén bien, que las bobinas estén bien, que este, que igual la presión de la gasolina, no se, no se caiga, que el alternador, así como se está, está este, cargando, no está cargando muy bien, como debe de ser, tiene 13.1, que la batería está bien, son muchas cosas, ven, entonces, si, si este, si el señor está dispuesto, a, a pagar el diagnóstico, por eso, y esos son, son diagnósticos separados, cada cosa, por ejemplo, el sistema de carga, es una cosa, este, el sistema de evaporación, perdón, el, el, el misfire, o system to link, también es otra cosa, ven, entonces, pues, necesito hablar con el cliente, y, a ver que, a ver que dice, como les dije, ya borré los, los códigos hace un ratito, pero miren, ya apareció de nuevo, entonces, quiere decir que, este, esta camioneta, siempre le han dado fallando, entonces, dice que el mismo, le ha tratado de meter mano, entonces, cuando eso sucede, a veces, este, no, a veces no, es difícil que una persona, cuando le, le gusta meterle mano a sus carros, es difícil que quieran pagar diagnóstico, sale, entonces, ahorita me llamo, pienso que me llamo, porque de plano, la troca ya no prendía, entonces, este, pues, vamos a ver, a ver que dice, sale, pues muchachos, ya hablé con el señor, dice que tiene, más de 10 años, con la camioneta, y que nunca le ha cambiado, bujías, ni bobinas, ni cables, nada, 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 entonces, este, me preguntó, que si yo lo puedo hacer, le dije que si, si se lo podemos hacer, pero imagínense, más de 10 años, sin cambiarle, las bujías, los cables, y eso, pues, probablemente, por eso es que, ahorita que estaba frío, cuando la arrancamos, ustedes vieron como estaba fallando, ahorita ya como que se estabilizó un poco, pero este, cuando estaba en frío, estaba súper súper fallando, entonces, probablemente, las bujías ya estén muy carbonizadas, eso también influye mucho, ahora también, la calidad de la gasolina, se imaginan, bujías sin cambiar, cable, pues, probablemente, esté, esté muy feo ahí, ahí adentro del motor, pues, que no, que no le había hecho nada, que, que este, que él tiene la creencia, de que si no falla, pues, que no necesita cambiarle nada, pero bueno, entonces, ahí está, ya si hacemos el, el trabajo de, de hacerle el tune-up, y todo eso, pues ya, este, podemos hacer otro, otro, otro diagnóstico, más adelante, ¿sale? Ojalá que, que les guste este diagnóstico, ojalá que les sirva de algo, y, pues, suscríbanse, compartan el video, por ahí, algunas personas, me están diciendo, que donde me capacito, algunos de mis videos, tienen el link, de Automotriz en Video, que es este, la plataforma, donde yo estudio, no todos los videos, tienen ese link, porque, este, no se los he puesto a todos, que realmente, me ayuda a mi hija, a ponerle los links, pero en algunos videos, ahí tengo el link, ahí pueden, este, buscarlo, y ahí se pueden, este, inscribir, yo les recomiendo, que si lo hacen, háganlo por año, hay suscripciones, de, 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 mes a mes, o sea, a mes a mes, vas pagando, o puedes ir tres, cada tres meses, o cada seis meses, algo así, pero les sale más barato, y más mejor, que lo hagan cada año, yo les recomiendo, que lo hagan cada año, ¿por qué? porque tienen muchísima, muchísima información, y es más, más este, más fácil, que ustedes, se queden en la plataforma, y de que estudien más, lo que, lo que tengan, lo que quieran estudiar, lo que ustedes quieran aprender, gasolina, diésel, este, inyección, este, lo que quieran, este, redes, eléctrico, mecánico, lo que ustedes quieran, entonces, cuando pagas por un año, es más fácil, porque, cuando uno paga, mes a mes, capaz que, para el próximo mes, ya no lo, ya no, ya no le eches ganas, y ya no lo, ya no lo pagues, ¿me entiendes? Entonces, y sale mucho más económico, también, pagarlo por año, yo les recomiendo, háganlo, este, voy a tratar de que, le voy a decir a mi hija, que, le ponga link, en todos los demás videos, este, para que lo vean en todos, pero si no, en algunos de mis videos, ustedes, ustedes, véanlos todos, y van a ver que ahí está el link, para que se suscriban, sale, entonces, para aquellas personas que, me han preguntado, ahí está, se llama, automotriz en video, ok, bueno, cuídense, y nos vemos en el próximo video.